12.46 y Monseñor Luis Bambarén expresó su desacuerdo ante el inminente cierre del colegio primario del pericultorio Pérez Araníbar. El Monseñor Luis Bambarén, presidente del patronato del pericultorio Pérez Araníbar, se mostró en total desacuerdo con el cierre del nivel primario del colegio ubicado dentro del centro de atención residencial. Junto con otros manifestantes, entre ellos exalumnos de la institución, así como docentes e incluso las sobrinas nietas del mismo Augusto Pérez Araníbar y de Víctor Larco Herrera, protestó a las afueras del orfanato contra la decisión de la beneficencia pública de alquilar el terreno donde se encuentra el colegio, según este informe publicado el último sábado. Tienen tantos bienes, tantos bienes a la beneficencia, que alquilen pues todo esto y que lo admisen bien. Agregó que la decisión tomada por la Municipalidad Metropolitana de Lima a cargo de la beneficencia pública es un error gravísimo que atenta contra los niños. Asimismo, una de las docentes voluntarias perteneciente a la Asociación de Arte para Crear dijo que este cierre condena el fracaso escolar de los huérfanos porque poseen una realidad distinta a la de otros niños. Ahora se dice que se trata de incluirlos y de llevarlos a otras escuelas para que ellos puedan incluirse con otros, pero no puede haber inclusión en la medida en la que uno no aprenda a integrarse. Y según la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, los cárteles de la droga mexicanos tienen amplia presencia en nuestro país. Un informe del Área de Inteligencia de la Agencia Antidrogas Estadounidense, DEA, detalló la presencia de narcotraficantes mexicanos en Perú y Bolivia. La DEA advirtió que los cárteles de México siguen su estrategia de expansión a países claves en la producción de cocaína, donde se han aliado con los grupos locales para traficar hacia Estados Unidos e incluso Europa. El reporte que se entregó al Senado estadounidense menciona que Perú está en un momento crítico en su lucha contra el tráfico de drogas, ya que ha superado a Colombia en el potencial de producción de cocaína pura. Solo en el 2010 se produjo 325 toneladas métricas en comparación con las 270 toneladas métricas colombianas, lo que representa un aumento de 44% respecto a 2009. Consecuencias en parte de no tener una clara política antidrogas en nuestro país. 12 con 49 y el presidente chileno es blanco de críticas por una broma considerada de mal gusto. Gran controversia ha causado la broma del presidente de Chile, Sebastián Piñera, durante la clausura de la cumbre de la Alianza del Pacífico que se llevó a cabo en México. La reunión con los varios jefes de Estado se distendió a raíz de varias bromas entre la delegación chilena y la colombiana. Fue entonces que el mandatario chileno intervino con el siguiente comentario. Gracias a este comentario se inició una polémica en Chile. La ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Carolina Schmid, dejó en claro en su cuenta de Twitter que la broma no le causó gracia. Asimismo, la primera dama, Cecilia Morel, minimizó la discusión manifestando que es un chiste viejo y que no hay que perder el humor en esta vida.